Esta es la peseta de Franco de 1946, la famosa peseta de Benjuire. Fijaros en el cogote de Franco, como ese cogote es bastante abultado. Y sale esta moneda subasta en la próxima subasta de Tauler y FAU, el día 3 de marzo. Aquí la tenemos, fijaros que tiene las estrellas completas. Si ya esta moneda es muy rara, con las estrellas completas es rarísima. Creo que se puede apreciar bien la pieza. La voy a dejar aquí, en mi mano, y voy a colocar también esta otra, que es de 1953, para que se aprecie bien la diferencia entre los cogotes de Franco. Porque estas monedas las hay falsas, que lo que hacen es cambiar una moneda del 47 por una del 46. Pero claro, cambiar el cogote es muy difícil. Fijaros la diferencia del cogote, como que es como más puntiagudo. Así se puede apreciar fácilmente cuando una peseta del 46 es auténtica o es falsa. Bueno, pues ya sabéis, el que busque esta moneda tan rara, tiene una oportunidad estupenda en la próxima subasta de Tauler y FAU, el día 3 de marzo.